¿Qué pasa con la policía de Morelia? El accidente sucedió alrededor de las 19.15 horas de este viernes en el sentido hacia el Estadio Morelos. De inmediato solicitó una ambulancia y acudieron los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, mismos que canalizaron a la paciente hasta un hospital local. Han sido varios los incidentes similares en esa área debido a que no hay un puente peatonal y el más cercano a ese punto se localiza a una distancia aproximada de 250 metros. Los agentes estatales de vialidad se presentaron en el lugar de los hechos para tomar nota del suceso. Algunos testigos comentaron a las autoridades que el carro implicado en el incidente es una camioneta Nissan de color verde, la cual huyó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!